Así escuchas las cosas de tu vida, como el maullido de un gato al fondo del jardín. Te despiertas de madrugada y oyes al fondo, muy al fondo, ese remoto maullido de gato recién nacido. Y un verano y otro y luego otro más hasta llegar a esta noche. Al fondo, jardín al fondo, así escuchas las cosas de tu vida, así escuchas las cosas del mundo, a oscuras de noche, palpando el susto de no entender o el de no querer hacerlo. Y ese gato que no para de maullar y es una pequeña herida, no sabes de qué, no sabes de quién, pero ahí está insistiendo, clamando de hambre y noche al borde del peligro, al borde del abismo, al borde del jardín. Un coche, un faro, luego nada. Y continuarán los maullidos más obcecados que tú, y si no, al tiempo, al próximo verano, hasta la próxima canícula, sonido desvalido como una onomatopeya tan poco lírica que no la puedes escribir, te dices qué pensaría nadie, y quién es nadie, al leer esa onomatopeya tan líricamente escrita, tan ridículamente sonora, tan de viñeta de posguerra. Pero suena, suena cada noche, y tú, para bordear la herida, te dices que así empezó todo, con una onomatopeya, con un sonido tan innombrable como ahora el insistente maullido del gato recién nacido convocándote a dónde, pidiéndote qué. O quizá, algo peor, tal vez nada te convoque, y tan sólo te despiertas en medio de la noche, para ser el precario testigo que no puede traducir una onomatopeya. Eso te dices para bordear la herida. Escuchas al gato y recuerdas que has visto un hombre con el torso descubierto y sin brazos al borde de la calle. Has rozado la pierna perdida en el pantalón doblado sobre el muslo, y has visto que la muerte es un ramo de rosas de plástico atado a un farol. Y te has preguntado qué palabra no es una onomatopeya indescifrable, para seguir la sombra de los días. Un verano y otro y otro más al fondo de la vida, al fondo del jardín, al fondo del sonido, y las gatas siguen pariendo sin parar y paren onomatopeyas que al fondo del jardín resuenan como las tablas de la ley.